¿Ya está grabando? Toma 11 Ya está grabando Hola a todos, yo soy Lili Serrano Y yo soy Evelyn Sarmiento Como ya se dieron cuenta, este es nuestro primer video Así que les vamos a explicar un poco del contenido que vamos a estar subiendo Les vamos a dar tres razones por las cuales no se van a arrepentir de suscribirse a nuestro canal Primera, vamos a subir un poco de todo lo que nos gusta Ya sea videos de viajes, bienes y raíces, cocina, vlogs y retos Segunda, prometemos estar siempre pendientes de ustedes, darles mucho amor y cariño Leer y responder a sus comentarios por si tienen alguna pregunta Tercera, nos vamos a enfocar en darles contenido educativo, entretenido y con valor Para que después de cada video sientan que aprendieron algo Aunque no tenemos experiencia en YouTube Prometemos dar lo mejor de nosotras, darles contenido de calidad Así que no se olviden darle like, comentar y suscribirse a nuestro canal ¡Latinas for real!